Les traemos, comadres, una famosa y espumosa Ophelia Cano se une a hacer estas denuncias. Fíjense ustedes en esta entrevista que les traemos, como ella dice, cuando fue directora de una de las escuelas del CEA. 14 años, Lisa, fue directora de esa escuela. Dos de sus alumnos le dijeron que también fueron molestados sexualmente por el señor Toño Berumen. Adelante. Afili, en tu caso personal, ¿cómo va este asunto del fraude del que fuiste víctima? Mira, Jorgito, afortunadamente todo va caminando. Estoy en la parte legal que de hecho me impide mucho hablar en qué parte estamos. Como estoy mucho más tranquila, gracias de verdad y siempre lo voy a repetir, Jorge, que gracias al programa de Lisa y de Javier Seriani, afortunadamente logré que esta olla express, que siempre lo digo así, con la cual yo vivía, me haya atrevido a hacerle las declaraciones y ahora me siento libre, me siento más tranquila. Pero sí lo digo muy claro y directo. Raúl Alvarado Madrigal, como sea, legalmente me pagas o nos vamos por otra vía. Eso es un hecho. Pero el dinero que fue contigo con tan buena voluntad, tiene que regresar. O Sasha Sokol. Estoy feliz de la vida, Jorge, a mí me tocó vivir, no lo viví como para decir, sí, yo estaba allí, pero yo estaba en ese momento, en esa etapa, en esa época. A mí me tocó viajar con Sasha de aquí a Estados Unidos y de regreso, buscando precisamente la superación, la salud de Sasha. Oye, Ofele, y en el caso de los hombres, como todas estas denuncias que están saliendo en torno a Toño Berumen, ¿qué opinión te merecen? Que hablen, no se queden callados. Es momento de que esa cloaca también se abra. Hay mucho chavo dañado. Aquí en Guadalajara tengo varios casos. Dos de ellos estudiaron en mi escuela y varios casos en Guadalajara que recibieron acoso. Hablen, que no les dé miedo. ¿También por parte de Toño Berumen? De parte de Toño, sí. Y que se lo han guardado porque les da miedo. Pero ahorita ya que no te dé miedo nada. Es momento empezar a restaurar de esta manera nuestro medio, nuestro gremio. Es momento de hablarlo. Hablen, chavos. Hablen, den cara. No se pongan en la sombra. No pasa nada. Pero hay otro que es hijo de una amiga, de Claudia Libier, que su hijo sufrió consecuencias con Toño Berumen cuando se fue a hacer casi junto con otros 19 chavos a la Ciudad de México. Y los encueró también. Que el hijo al final los encueró. Los encueró. También. Correcto. Elisa. Qué fuerte. Si ella que tenía la escuela por 14 años en el CEA veía y recibía las denuncias de Berumen, ¿cómo el director del CEA de Televisa y de todo esto no sabían lo de Luis de Llano, no sabían lo de Berumen? Lo que pasa es que son cómplices y muy bien que hablas Ofelia. Te felicitamos porque sos la primera artista después de Mauricio Martínez, la única artista que hasta ahora habló. ¿Sabes la cantidad de artistas que tiene México? Claro. Y solamente habló una. Vamos, che. Miren, a ver, les voy a decir algo. Berumen lo que le gustaba, por eso reclutaba, chicos que eran como casi vírgenes y pueblerinos. Que no tengan mucha... Malicia. Malicia, que sean como inocentes, vírgenes, como hay en el interior de México que, como siempre, en los pueblos... Por eso su fetiche era y él anda ahí con lo de la iglesia. Que sean seminaristas y pueblerinos o pueblerinos por la inocencia, ¿eh? Será que por eso le gusta mucho a Eduardo Verástegui porque reza mucho. Y a Eduardo le gusta arrodillarse mucho para leer el rosario. Sí, exacto. Bueno, entonces, ahora, esto se va a destapar lo de Berumen. Usted no se imagina lo que va a salir. Yo les vuelvo a repetir a todos los fans de Cairo, Mercurio, todo eso. Ya se están vendiendo dos por uno los tickets. Algunos se están bajando. Realmente, ¿le van a dar dinero a estas bandas que son una banda de cómplices? Si saben cómo las llaman, es horrible. La banda... Ay, le ponen la gira de... No, 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 no. No lo quiero decir porque nos vamos a ver bien feo. Se ve feo. La gira de los ve corta. No, pues hay que decirlo porque no lo pusimos nosotros, comadres. Las fans ya le pusieron a toda esta banda de los 80 la banda de los violados. La gira de los violados. Imagínense nada más. Muy triste que artistas musicales, que la industria musical de México tenga esta historia. Ahora yo vuelvo y pregunto, Gabriel Soto, tú estuviste ahí. Tú que eres tan famoso, ¿por qué no sales a hablar de lo que tú viste? Tú sabes lo que viste. Bueno. Nosotros sabemos. Tú también lo sabes. Sal a hablar. Y el Chipriú también lo sabe. Bueno, pero... ¿Quién? El Chipriú. A ver, pero... ¿Quién es el Chipriú? El que le está diciendo a él que... A ver, traen un cuete ahí. Vamos con la de cinco, por favor. Es el señal... El que se queda en causa. A ver, fíjense bien. Muy cinco, Paulina. Esto es bien importante, esto que les vamos a leer ahorita a continuación. Las horas y fechas, leíto, por favor. Porque este señor contactó a Javier. Entonces Javier me lee lo que le escribe. Y luego se enojó porque no hicimos lo que él quería. Eso parece. A ver, mi querido Leo, adelante. Dos veintiuno de la mañana. Si eres tan valiente, ¿por qué no das una entrevista a nosotros? Perdón, siete veintiuno. Y explicas para entenderte, men. Y a las nueve veintisiete. Mela, te con gusto lo hacemos y te voy a proponer otra cosa que te va a gustar también. Hasta ahí. No me gusta. Hasta ahí. Espérate, te vas como bien rápido. Deja en el gráfico. Le escribe a este señor, Javier le escribe, pues que dé la entrevista, men. Y este señor le pone que le va a proponer una cosa que le va a gustar. Y Javier, pues lo pone en su lugar como que lo ubica y le dice lo siguiente. Adelante, Leito. No me gustan los hombres, ni consumo sustancias, el resto, lo que quieras. Bueno, eso yo creo que le contestó Javier de no me gustan los hombres. Pónganle el gráfico de nuevo. Mi querido, mi querido Leo, no alcanzo a leer desde acá donde estoy. No me gustan los hombres, ni consumo drogas, el resto lo que quieras. Yo creo que pensábamos que ya estábamos arreglando una entrevista. Y vuelve a poner en el horario de ayer, ¿no? Del programa. Exactamente, cuando vio que estábamos aquí dándole lo que tenemos que informar. ¿Y qué es lo que pone, mi querido Leo? Dicen, en este programa, que soy el condón de México a mucha honra, listo para proteger contra la enfermedad venérea llamada Javier Seriani. Bueno, ahora entendemos por qué a él Berumen no lo tocó. ¿O quién sabe? No sabemos, capaz que le gustó. Si le gusta está bien, pero hay muchos que no les gustó. Pero no le gustó porque tiene hemorroides. ¿Cómo? Sí, descubrimos que el IACHI Prud tiene hemorroides y es la crema hemorroidal de México. Chismenolay, alivio para las hemorroides del medio artístico. No te pueden hacer nada, si tiene hemorroides, el IACHI no va a poder gozar por atrás. Así que lamentamos el IACHI Prud. Le quiero decir que la familia de IACHI Prud son judíos conservadores y están muy apenados con este hijo que tienen, que habla barbaridades antiestéticas en esta royayana que hay, que estamos muchos practicando. Bueno. Bueno.